En la clase interior vimos cómo colocar colores a cada uno de los tipos de trabajo que vayamos a hacer, ya sea corte, marcado o grabado y pues aquí en esta sección vamos a configurarlos, ¿sí? Esta es la sección que vamos a analizar ahorita, justamente toda esta sección de aquí solo con la pestaña de Work y la parte de acá de Speed, Min Power, Max Power y Priority ¿Correcto? Primero lo que vamos a hacer es trabajar con el color azul El color azul de este corazón lo que estamos tratando de hacer es un marcado que es la misma función del corte pero con una potencia más baja de tal forma que no le atraviese al acrílico Entonces la velocidad es la velocidad de corte generalmente para nuestra máquina Forza 4 Pro En este caso vamos a utilizar 28 milímetros por segundo y una potencia aproximada de 20% en ambos casos Estos valores dependen muchísimo de la potencia que tengan en cada una de sus máquinas y del material, tanto del espesor, incluso de la calidad material Por eso es que nosotros les pasamos una tabla para que ustedes puedan tener referencia pero siempre se recomienda que al final se haga testeos hasta que la calidad del producto o la calidad del corte sea la que ustedes están buscando, ¿sí? Ya he configurado esta primera capa, luego voy a configurar esta segunda que si yo la puedo ver acá, es lo que dice Another en mi dibujo, el que dice Another Ese está con negro, entonces esto es grabado Para el grabado yo voy a utilizar una velocidad de 200 milímetros por segundo es en el eje X, estas velocidades grabados pueden ir desde 100 hasta 300 milímetros por segundo que son generalmente las velocidades más usadas y en potencia yo voy a utilizar 15% en ambas, en min y en max power y el priority está en 2 Seguimos con el tercer color que es el anaranjado que es igual grabado pero este brain quiero que sea más fuerte entonces a diferencia del anterior que le había puesto 215.15 este le voy a poner 200 de la misma forma de velocidad pero le voy a subir un poquito más de potencia le voy a poner hasta 25 para que el grabado sea más profundo y finalmente tenemos la capa de corte que está en 100, obviamente está muy alto lo vamos a colocar en este caso en 22 y el power le vamos a dejar en 40 listo, yo he configurado ya las capas está la azul para marcado es decir para que haga el mismo proceso de corte pero con una potencia menor el negro para grabado el tomate también para grabado y finalmente el rojo para el corte vamos a analizar qué significa esto de priority y esto es súper importante porque es el orden en que se realizan los trabajos entonces en este caso primero va a ser el azul que es estas líneas luego va a ser el grabado luego el otro grabado de brain y finalmente el corte es importante que el corte sea lo último que se realice y si tenemos varios cortes por ejemplo yo tengo otro corte por acá si tuviera otro corte que este corte no esté al final porque si está al final ya esta pieza va a estar suelta entonces la pieza externa del último corte siempre tiene que estar al final entonces en este caso yo voy a poner que esta sea un priority 4 y finalmente la capa roja quede hasta el final que es el exterior entonces el exterior siempre se corta al último siempre se hace los grabados los marcados y cualquier trabajo interno se hace primero y el corte externo se hace al final y eso nosotros lo delimitamos utilizando el tema de priority o lo podemos hacer arrastrando entonces yo tomo la capa y lo puedo poner en el orden que yo quiera en este caso lo voy a poner aquí y el reviso el número de priority que es quien se va a hacer primero segundo tercero y cuarto si aquí nada más me falta algo que es seleccionar el tipo de trabajo este another e-brain es un tipo de trabajo de grabado por lo que aquí dice laser cut que está seleccionado el corte en modo de corte y tiene que estar en modo de grabado por lo que tengo que cambiarle para ello tengo que darle doble clic y cambiarle a scan le doy clic en ok y al naranjado también le doy clic en scan listo ya ya tengo mis capas listas el vamos a revisar más a profundo los tipos de corte en la siguiente clase y en esta clase voy a abordar esto que dice output y hide el hide simplemente oculta las capas que yo tenga por ejemplo si yo por haber situación tengo quiero hacer este mismo diseño pero sin los los las cosas azules sin los rayado azul simplemente le le colocaría ocultar y también el output le pongo no porque a veces aunque es aunque no esté el output significa que la máquina lo va a hacer en otro caso por ejemplo tranquilamente yo puedo hacer que el color azul pues no salga digamos que ya hice un previo trabajo y en el previo trabajo el color azul ya lo hizo entonces yo puse pausa o puse stop y me equivoqué y quiero que ya el color azul no se haga pues simplemente voy a darle clic en output y le voy a poner en no entonces significa que cuando yo haga el trabajo de todo este vector la parte azul no se va a hacer por más que esté visual no se va a hacer por esto todas las capas que quiero que se ejecuten tienen que estar en yes y esto me sirve a veces es bastante útil el tema del hire para seleccionar porque digamos que este another fuera muy pequeño y es difícil seleccionarlo digamos me invento digamos que está en el centro de este corazón entonces yo seleccionarlo a veces suele ser difícil porque me saben seleccionar pedazos del otro corazón entonces ahí es cuando es útil es esta herramienta para ocultar una capa seleccionar mover y ahí sí volver a mostrar la capa que yo había ocultado para este tipo de aplicaciones es bastante útil entonces ya hemos revisado para qué sirve output que es para que no salga el trabajo hacia la máquina aunque esté visible la máquina no lo haga el hide que simplemente para ocultar los dibujos el color de capa que diferencia cada uno de los tipos de trabajo el modo de trabajo que en este caso es corte corte escaneado o grabado y el tema de priority por ejemplo aquí tenemos ya no sería de una manera correcta porque el corte rojo debe estar al final entonces tengo que bajarlo en esta parte y ahí está de manera correcta eso sería todo nos vemos en la siguiente clase chau chau ¡Gracias!